Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver qué son los Smart Contracts o los contratos inteligentes, algo imprescindible de conocer para entender todo el mundo de la blockchain. Un Smart Contract es un programa informático que auto ejecuta acuerdos establecidos entre dos o más partes. Se trata de un contrato auto ejecutable, lo cual significa que ciertas acciones suceden como resultado de que se cumpla una serie de condiciones específicas, condiciones que ya se han acordado en dicho contrato. Esto quiere decir que cuando se da una condición que se ha establecido en el contrato, éste la detecta y la ejecuta automáticamente sin que nadie tenga que mediar. Por lo tanto, estamos ante algo parecido a un contrato tradicional de los que todos conocemos, pero que funciona de una forma automática sin que un tercero tenga que hacer ningún trámite ni intermediar en el proceso, por lo cual conseguimos ahorrar costes y tiempo. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos al lío. Imagínate que contratas un vuelo y en las condiciones del vuelo pone que si éste se retrasa 20 minutos, tú recibirás el 50% del valor del billete. Bueno, pues en un contrato normal tendrías que ir a reclamarlo a la oficina de atención al cliente, esperar varios días y al final, si tienes suerte, quizás te pagan ese 50%. Con el contrato inteligente, en el momento en el que el vuelo se retrasa, recibes en tu cuenta ese 50% que se fija en el contrato de forma automática, sin que tengas que hacer absolutamente nada. ¿Te das cuenta lo útil para la sociedad que son los smart contracts? Al final, son contratos, igual, entre varias partes, donde se fijan condiciones. Pero en este caso, se automatizan las acciones para no tener que depender de terceros que tengan que gestionar y ejercer acciones, ya que todo queda detallado en el smart contract. Por lo tanto, imagínate esto en el resto de ámbitos de nuestra vida, como seguros, compras de viviendas, cualquier tipo de trámite, etc. ¿Y qué beneficios tendría esto? Pues autonomía, ya que, como digo, no necesita de un tercero para que se ejecuten las condiciones. Ahorro de costes y tiempo, ya que al no necesitar de otras partes para hacer cumplir las condiciones, se ahorra dinero en contratar abogados, notarios, etc. Y también tiempo, ya que esto se hace de forma automática, sin tener que realizar ningún trámite. También confianza, ya que todos los contratos inteligentes se graban en la cadena de bloques. Y esto hace posible la interacción entre personas que no se conocen entre sí, sin que haya riesgo de estafa. Y por último, tenemos la seguridad. Dado que estos contratos inteligentes están basados en la blockchain, por lo tanto, no se puede perder y no se puede modificar. Ya que al tratarse de blockchain y de ser esta descentralizada, se elimina el riesgo de manipulación. Así que, como puedes ver, es algo no tan complicado de entender. Estamos hablando de una evolución de los contratos que conocemos, los tradicionales. Una evolución que, sin duda, va a mejorar nuestra vida. Ya que se van a poder utilizar en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Haciéndonos ganar, entre otras cosas, tiempo y dinero. Espero que el vídeo te haya resultado útil. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Dejarme un pulgar arriba si te gusta el vídeo. Y tu comentario para decirme qué te ha parecido. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.